¡Qué bonito mueve el agua las rositas en el río! Así mueve sus pestañas ese cariñito mío ¡Qué bonito caen las hojas de las cumbres de esa higiena! ¡Qué bonito caen las hojas 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 de esa higiena! Parece que estoy hablando con los ángeles del cielo ¡Qué bonito caen las hojas de esa higiena! Se me alegra el corazón cada que te veo pasar Cariñito cariñito no vayas a olvidar Yo te juro por mi amor que nos vamos a casar Viviremos en la loma más allá de aquel hotel ¡Qué bonito caen las hojas de esa higiena! ¡Qué bonito caen las hojas de esa higiena! ¡Silas gracias! Gracias.